El día de hoy está iniciándose una capacitación de cuatro jornadas intensas de técnica legislativa, del procedimiento parlamentario, dirigida fundamentalmente a quienes trabajan en comisiones, pero fundamentalmente a asesores y asesoras de legisladores y legisladoras de esta casa. La verdad que es una muy buena iniciativa, que tuvo un nacimiento también en una necesidad planteada por el personal, que tuvo muy buena aceptación. Hay 60 hombres y mujeres empleados de esta legislatura iniciando la capacitación, que va a constar de cuatro jornadas y que obviamente busca afinar el proceso de asesoría de aquellos que trabajan con legislador o legisladora o que trabajan en comisiones para poder hacer más eficiente la llegada de una idea o una decisión política a transformarla en una norma o en una ley. Eso es muy importante en asesorar a quien ocupe una banca, pero también a quien formamos parte de esta legislatura para que el proceso de sanción de leyes sea lo más eficiente posible y la norma sea, el resultado sea con la mayor claridad que es lo que siempre buscamos en cada sesión. Así que una muy buena idea del área de capacitación y una muy buena recepción de casi 60 trabajadores y trabajadoras de esta legislatura. Gracias. 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 Gracias.